liberan la esposa del artista urbano el mayor clásico villalona se recuerda que la oficina de atención permanente de santo domingo este impuso los tres meses de prisión preventiva contra calor y carolina tamayo martínez tras esta propinar varias heridas con un arma blanca a emanuel reyes mejor conocido como el mayor supuestamente porque éste le había impedido hablar por teléfono con una amiga mientras se dirigían al este del país así que pues retornó a su residencia la señora carolina y con su esposo el mayor después de ese incidente de que fue con un arma blanca que no es cualquier cosa sabe un arma blanca de diosas heridas al mayor era aparecer una discusión que según dice aquí la información pues tenían porque ya está hablando por teléfono entonces pero bueno ya ver cómo sigue este caso porque yo entiendo que este caso va a seguir quizás si ellos van a seguir con su relación pues van a necesitar mucho tiempo de terapia y todo eso y si no porque se vayan y dejen eso por la paz cada quien con su camino porque imagínate ellos piensan seguir villalona ahora yo lo yo lo que mayor yo me acuerdo moca al lado de todo esto porque ya eso llegó al máximo yo no sé yo no yo no seguiría tampoco que intenta contra mi vida no porque mira mira lo que pasa en ese caso yo se ama mucho es un amor tóxico exacto él no quiere hablar con nadie ni ella quiere hablar que él hable con nadie es una cosa fuera de lo normal un problema yo sé yo he tenido amistad y así son cosas que tú ves y no vuelve mañana a las siete tan igualito no tiene pero ya como intentó contra su vida de quitarte la vida porque el que te tira matar tú no puede ser amigo mío borracho menos mujer no de que ella borracho me tiró de puñalas usted se le acaba de beber conmigo usted no amigo mío por tema la que me aruña murió para mí tengo 10 años con mi esposa y nunca y nunca me aruñe tú eres loco yo me quedé entre mujeres manito en mi casa no había hombre yo no puedo dar el golpe a mujeres ni le he dado nunca le pido a dios nunca tenga situación pero hay mujeres que provocan tuve que el hombre lo corta no lo estrujan le vuelan arriba que sólo después de pero si entienden que pueden sanar eso pero hemos dio que así sea porque mayor un tipo bien no hay un tipo con cabeza la fama lo ayudó al mayor no tiene porque un tipo que no ha votado lo de él y tiene cabeza claro porque si hubiese sido otra por sonido le mete querer y le mete de todo el peso en sus hijos tuve claro y eso es bueno mi opinión bueno si hay en la esposa del salió recuerden que él cuando pasó el incidente supuestamente él dijo en ese momento que fue algo que se salió de control en las redes sociales que fue que lo grabaron por lo que era algo que no estaba para salir a la luz tienen porque ellos tuvieron ese problema pero él mismo determinó de que sea de que también tenía culpa y de que ya él no quería de que ya tuviera presa ni quería tener problemas porque fueron algo que parece que ellos pelearon ella le dio la gesto cada radio y después como que se arreglaron que como dice el problema porque tú me cortaste a mí yo después de que sentarme contigo hablar de que chilling yo estoy cortado agobiando la pista tú tienes que tener la mente tú me entiendes sí o sea son esos problemas y de pareja o sea después yo estaba en dicha chile no querían problemas pero cada quien con su cosa yo el mayor no me acuerdo con esa mujer al lado no no me puede hasta matar yo la puedo dar una mujer pero si me hace que es que por ejemplo tú puedes amar una persona y tú no hay gente que se dejan amándose porque no pueden convivir juntos si entiendes se aman tanto que no pueden estar juntos esos 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 para mí que esta situación llegó luego de que hubieran ocurrido situaciones entre ellos dos que quizás no hubiesen sido la gran cosa tú sabes pero que como dice el dicho que se llena mucho a veces bueno con los refranes pero no tengo que tengo que tengo que refrescarme con los refranes y muchos libros historia pero grano a grano grano a grano se llena el buche de la gallina ya entonces pasan esa situación entre pareja que quizás podrían pasar esa percibida pero entonces se acumulan se van acumulando ya pasa eso pero vuelvo a lo que dije al principio si ellos están bien que sigan para adelante por eso su decisión de ellos hay que respetarse pero yo como consejo yo como amigo de mayo si yo fuese miedo yo le digo suelta eso tú la amas y pero no se puede porque va a ser peor o podría ser peor pero nada bueno